que les recomiendes algo para iniciar nuevos proyectos. Presten mucha atención para este ritual. Mira, este ritual es un ritual que se llama el triángulo de energía. Es un triángulo que lo que nosotros vamos a ocupar es un plato, ya sea un plato dorado, plateado, blanco. Vamos a utilizar tres velas. Vamos a utilizar un vaso con agua. El arcángel Miguel, que por acá lo tenemos. Canela, azúcar y loción de coco. Ponemos en cada vela, podemos poner nuestro nombre completo. Yo no les voy a poner ahorita los nombres. Las voy a programar para regalarles una vela cada una. Ay, gracias. Y poner la intención que nosotros queremos. Dentro del vaso con agua se van a ir todas las malas energías. El vaso con agua lo que va a hacer es absorber toda la mala vibra. Vamos a poner salud, dinero y amor. Nuestros iniciales de nuestros nombres. Le vamos a poner loción de coco. Y vamos a poner un poco de azúcar. Le vamos a poner el azúcar. Porque el azúcar va a dulcificar siempre todas las malas energías, toda la mala vibra. La canela, pues nos trae el amor, nos trae la buena vibra, nos abre caminos. Y después las vamos a prender pidiéndole al arcángel Miguel, vamos a pedirle toda la energía positiva. No, no prenda. No quiere prender conmigo, pero bueno. Aquí ya está prendiendo. Vamos a prender. Y a la hora que estamos prendiendo las velas, nosotros vamos a pedir, vamos a llenarnos de buena vibra, vamos a programar, porque nos vaya bien en la salud, en el dinero y en el amor. Cerramos los ojos, visualizamos al arcángel Miguel para que él nos cumpla todo lo que nosotros queremos. Muy buena vibra con todo eso. Son velas para darle intención. El elemento fuego, el elemento agua, están compaginados junto con un incienso para armonizar. Lo que es la tierra, que son las flores, lo que es el aire, lo que es el agua y lo que es el fuego. Cuatro elementos que nos van a llevar a obtener una realización de romper con todo lo negativo. Pero se pueden meter también a la página de Los Arcanos de Celeste, ahí en Facebook, Los Arcanos de Celeste, para más recetas. Y pues ahorita, sus velas para la intención. Oye, oye, antes que te vayas, antes que te vayas, me dijiste, no me lo dijiste ahora, pero me lo dijiste fuera de cámara, y me revelaste cómo le iba a ir a Ninel Conde, ahora que es la reina de la banda. Fíjate que Ninel viene con nuevos bríos, nuevos proyectos y nuevas cosas. Ella está reestructurando muchas cosas de su vida, éxitos, y se le ve algo muy importante con un grupero con el que va a sobresalir y viene un proyecto muy fuerte.